Pekín pone a prueba las sedes que acogerán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2022. A partir de este jueves y hasta el próximo 10 de abril, cinco de las sedes que acogerán los Juegos de Invierno serán el escenario para una serie de competiciones locales de hockey sobre hielo, patinaje de velocidad y curling en silla de ruedas, entre otros, así lo afirmaron medios locales. Estas pruebas se están llevando a cabo bajo cuidadosos protocolos para la COVID-19 y así garantizar la seguridad de todos los participantes durante la crisis sanitaria mundial. Los organizadores aseguran que entre octubre y diciembre se llevarán a cabo pruebas técnicas con personal internacional relacionadas con la retransmisión de la gran cita deportiva invernal prevista entre el 4 y el 20 de febrero en el caso de los Olímpicos, mientras que los Paralímpicos se desarrollarán entre el 4 y el 13 de marzo. Con estos juegos, Pekín se convertirá en la primera ciudad del mundo en haber albergado una competición olímpica veraniega y otra invernal.